En el área metropolitana de Bilbao residen 1.038.319 personas. Es la quinta más poblada de España. Por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. ¡Qué maravilloso! ¡Qué buena fortuna! El dar Macadam accesible a todas estas personas. Incluidas las alrededor de 400.000 de la comarca de Donostia, Aldea y Vidaso, Aldea. En donde el Fede Cama y Tereya mantienen dos ramas. Una en Donostia, San Sebastián. Y la otra en Onda Rivía. El Fede Cama y Tereya va a abrir sus puertas en esta calle. La calle Artecález, número 4, del casco viejo de Bilbao. Artecález, número 4.6. La calle Artecález, número 4.7. La calle Artecález, número 4.7. El Fede Cama y Tereya va a abrir sus puertas en la calle. Y la calle Artecález, número 4, tal de los ramas. Y la calle Artecález, número 4, tagaña nuevo. Y la calle Artecález, número 4.7. Sin duda el casco viejo es el corazón de la capital Vizcaína, comunicado con el resto de la ciudad por el metro en la plaza Unamuno, el tranvía y a tan solo media hora del aeropuerto. Ubicado en Artecale, una de las famosas siete calles donde locales y turistas se mezclan cada día de camino al mercado de la ribera. Qué fortuna de tener el Dharma Kadam tan cerquita, que beneficia a muchas personas. Hola, nosotros somos de Bilbao y alrededores, trabajamos por aquí. Estamos muy agradecidos a Getshela porque el Dharma Kadam ha llegado a Bilbao. ¡Aní va! ¡Vaya, qué afortunados somos! Me regocijo de nuestros méritos. Se ha emanado un centro de budismo Kadampa aquí, en el corazón de la Gran Bilbao. Gracias, Getshela, por tanta bondad. ¡Aupa! Somos estudiantes de FF de Getshela. Vivimos cerca de Donostia, José Bastián. Estamos muy ilusionados por este proyecto nuevo. Ahora, con este nuevo proyecto, se nos antoja venir a todos a expulsión. ¡Todos hasta aquí! ¡Venga, de favor! ¡Venga, de favor! Milla Esquer, muchas gracias venerable Iguesela. Somos una mente, un camino, una dirección, una dedicación. Gracias por ver el video.